Fueron liberados los seis agentes del CTI, quienes estaban retenidos desde ayer en la tarde por habitantes de una vereda de campamento. Carmen, una desmovilizada de las FARC, dice que en el norte y nordeste de Antioquia, ese grupo subversivo sigue reclutando menores. Triste récord, Antioquia es el departamento donde mayor número de exhumaciones ha adelantado la Fiscalía. Desde 2007, 1.118 restos han sido identificados. Durante la madrugada, en aparente pelea entre hinchas del fútbol, murió un aficionado del Atlético Nacional. La falta de capacidad estructural de las columnas habría sido una de las razones principales de la caída de la Torre 6 de Space. La Universidad de los Andes presentó informe final sobre el colapso de esta estructura. Este edificio, como quedó diseñado y construido, estaba en una situación de alto riesgo. Medellín será sede de la primera cumbre nacional de educación. Desde ya se han superado todas las expectativas en las inscripciones de los maes. Un buen docente es una persona que tiene una capacidad de encontrarse, un auditorio con un grupo de personas y trabajar para que cada persona desarrolle lo mejor que tiene. Emotivo, así es el concurso de baristas en Expo Especiales. En las tierras del suroeste antioqueño se produce el mejor café especial de Colombia. Radicado en el Congreso de la República el proyecto de reforma tributaria, se espera que sea aprobado antes del 31 de diciembre de este año. 45 están de entidades público-privadas se instalaron en la Feria de la Transparencia en el municipio del Retiro y atendieron a cerca de 2.000 usuarios. Katerina Ibarguen fue nominada para ser la atleta del año en el mundo. Sus poderosos saltos la impulsaron para luchar por otro galardón. Beckerman entregó la lista de los jugadores convocados para los partidos amistosos frente a El Salvador y Canadá. Les tendremos las principales novedades de los equipos antioqueños para una nueva jornada de liga. Y al cierre, inició el festival gastronómico Maridaje. Una de las novedades son los food trucks. Les contamos que son al final de la emisión. ¿Saben cuál es la prenda más pequeña y a la vez más importante de su ropero? Más adelante les cuento de cuál se trata. Ahorita nos vemos. El Festival de Periodismo Iberoamericano Gabriel García Márquez dejó grandes aprendizajes. Aquí les tenemos las mejores lecciones para periodistas. Y destacamos la innovación de Radio Ambulante, una propuesta de Colombia, Perú y Estados Unidos. El Festival de Periodismo Iberoamericano Gabriel García Márquez.